Hola, voy a continuar hablando sobre los remedios combinados Welnet. ¿Por qué el Ixires de México existiendo actualmente unos 500 sistemas florales terapéuticos alrededor del mundo? Cuando llego a México en 1996 no me encuentro con ningún sistema floral local. Por lo tanto, yo ya trabajaba en Buenos Aires, Argentina, como con 6 sistemas florales. Entonces los traigo a México como el sistema floral de Pegasus, que es un sistema del Colorado, Estados Unidos. Ya trabajaba con el avocado, con el cayenne, con el amarantus y con la vanila. En este caso son flores de México. El aguacate, que es la persea americana, es un nombre científico. El chile, que es el capsicum anum, es un nombre científico. El amarantus hipocondriacus, un nombre científico que es nuestro amaranto. Y la vanila planifolia, que es la vainilla de papantla. Así que, ¿cómo es posible que otros elaboradores de otros sistemas florales pusieron su mirada en la tierra de México, en lo fecunda y en la flora de México? Por eso mismo, yo presento, en 1997, en el primer congreso de terapeutas florales internacional en el siglo XXI en la Ciudad de México, presento el tema de flores mexicanas al mundo conciliando polaridades. Lo hago para nuclear, empezar a juntarnos con los biólogos, médicos, psicólogos, para empezar a hacer una investigación y tipificación de la flora de México. Y encuentro cuatro referencias bien importantes para realizar la flora de México. Primeramente, el lugar geográfico, ya que México ocupa el cuarto lugar en biodiversidad. Contamos con 30.000 plantas, de las cuales 4.500 son plantas medicinales y esto nos pone en el segundo lugar en el mundo en cantidad de plantas después de China. México cuenta con nueve tipos de ecosistemas, de los 11 que existen. También tenemos el 15% de las plantas endémicas propias del lugar y el 20% de la flora mundial con un total de 25.000 especies y esto nos pone en un cuarto o quinto lugar en el mundo. Otra referencia es la referencia histórica. ¿Saben que en la llegada de los españoles ya México contaba con dos jardines botánicos? También teníamos dos códices, el Códice Florentino y el Badiano. El Badiano está escrito en 1552 por Martín de la Cruz, un indígena que lo escribió en náhuatl. Y Badiano, Juan Badiano, hizo la traducción al latín en 1552. Y en 1558, el Códice Florentino, que aún sigue en Florencia. El Badiano lo trajo el Papa en 1991. Y en estos códices, los pueblos originarios y los curanderos hablaban de los usos y costumbres de las plantas del lugar. La tercera referencia es la referencia energética. ¿Saben que México tiene unas 2.000 zonas arqueológicas, de las cuales solo se conocen 200? Y nosotros vamos cercanos a los templos ceremoniales porque allí hay un influjo armonizador, tanto en plantas, en personas y en animales. Así que estas zonas son como chakras planetarios con un electromagnetismo mucho más alto que otras zonas. Por lo tanto, al ir a elaborar cercanos a este lugar, potenciamos el elixir floral con la zona, con el lugar energético. Y por último, la resonancia energética analógica. ¿Qué significa? Que estamos intercambiando bioquímicamente la respiración nosotros con las plantas del lugar. Decía Hipócrates, unos 470 años antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina. Entonces, las plantas del lugar son mucho más veloces en accionar en nosotros. Además, un endocrinólogo francés llamado Marcel Sendrail, escribió un libro sobre la historia cultural de la enfermedad y él habla que cada civilización y cultura tiene la patología que le es propia por las costumbres, el sistema de creencias, los mitos personales. Vamos haciendo un condicionamiento de forma de ser y eso puede hacer que las patologías sean similares en nuestros ancestros a las nuestras. Así que, ¿por qué no consumir plantas de México para mexicanos o para los que vivimos aquí? Yo ya soy mexicana hace 22 años aproximadamente. Soy naturalizada mexicana por elección. Entonces, por todas estas referencias y todos estos elementos que tenemos que tomar en cuenta, por qué realizamos y por qué nos inspiramos en la terapia floral de México, también les quiero mencionar que soy escritora, coautora del libro Flores California II, con otros dos autores de Ediciones Continente, y nuestro manual clínico y repertorio de elixires aztecas se realizó 15 años después de 1998, o sea, en el 2013, y por último, el nuevo manual, se los recomiendo, el nuevo manual clínico y repertorio, porque aquí van a encontrar la información de cada una de las esencias, de las combinaciones y también un repertorio sintomático que les va a ayudar a discriminar qué esencias para cada síntoma. Es una ayuda, es una guía. Otra de las cosas que les quiero comentar, que en el Centro Universitario de Alternativas Médicas, este libro lo tienen para la venta. Así que, amigos, el próximo video va a estar ligado a las investigaciones. Les agradezco mucho en nombre de WELNET, en nombre del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y de Elixires Aztecas. ¡Tlazo Camagli!